Muchas gracias y los dolores e inflamaciones en las articulaciones que provoca el virus de la chikungunya puede durar años, según los especialistas. El infectólogo Clemente Terrero llamó a la población a participar en la eliminación de los criaderos del mosquito que transmite el virus del chikungunya, ya que esta enfermedad afecta hasta el corazón. La enfermedad puede producir meningoencefalitis, puede producir también miocarditis, pericarditis, lesión del corazón, lesión de los riñones, produce insuficiencia renal. El también director del hospital infantil, Robert Ricabral, dijo que los niños y adolescentes menores de 14 años son quienes podrían correr mayor riesgo frente a este virus. Porque hace 10 años que esa enfermedad entró al país y en el país se producen 200 nacimientos por año. Si calculamos 10 por 200, hace alrededor de 2 millones de personas que están susceptibles a esa enfermedad. En tanto que algunos padres consultados decían desconocer sobre cómo evitar el virus, mientras otros sí están informados sobre el chikungunya. Y si usted tiene mucha agua a posar, también hay mucho moquito, cosas de lata y cacarón de huevo. El infectólogo Clemente Terrero llamó a los padres a estar muy alerta de sus hijos que puedan presentar síntomas de la chikungunya. Aunque insiste, en el país aún no se registran casos. Además del rax, los dolores e inflamaciones y fiebres constantes, la chikungunya también provoca conjuntivitis. Y como explican los médicos, la única forma de evitar la chikungunya es eliminando a los criaderos del mosquito que la transmite, que coincidencialmente es el mismo vector del dengue. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.